...a sortear dos suplentes, uno. Acá está el listado de inscriptos. Ahí está, mostramos el sobre, escribana. Son dos cupos titulares para la localidad de Clara. Un suplente, lo dijo la escribana Susana Núñez. Ya se acerca el secretario general, el doctor José Omar Menéndez. Localidad de Clara, dos cupos titulares y un suplente. Viene el primer titular. 4.569.078. Ahí lo muestra la escribana Susana Núñez Morales. Para la Cámara, la oportunidad laboral para toda la gente de Clara. 5.288.991. Correcto, y ahora vamos por el suplente, escribana. Invitamos al señor Intendente Departamental que nos acompañe para cerrar lo que corresponde a Clara y ya abrir la próxima localidad. 5.073.478.6. Así fue mostrado la Cámara, el número. Gracias.